Hola que tal amigos de Zacabetas, bienvenidos a un nuevo video Amigos lo prometido es deuda, estamos aquí con el viólogo Arturo Vamos a dar un pequeño recorrido aquí por sus instalaciones Sí, perfecto Vamos a conocer la granja amigos, espero les guste este nuevo video Comenzamos Bueno la granja consta de varias áreas, esta sería la sala de reproducciones Donde hacemos la inducción de tuburones y también el crecimiento de betas Aquí tenemos, allá teníamos la sala de reproducción de betas Y aquí tenemos la sala de crecimiento de betas Básicamente lo que hace es en el betas, estos ya son el avantidos La diferencia cuando son avantidos o laberintidos Se llaman laberintidos porque tienen un organelo en el cuerpo que le llaman laberinto Y ese organelo les permite respirar oxígeno pero del ambiente, no del agua Es decir, todos los peces respiran oxígeno del agua Pero estos tienen la capacidad de respirar oxígeno del ambiente De los laberintidos el más famoso es el betas Pero también tenemos los buranes y otros que vamos a ver al rato Aquí tenemos una sala, que sería la sala de empaque Bueno, ya nos funciona Es la sala de empaque donde empacamos el pez para la venta y recibimos el pez para la venta Pero también es la sala de reuniones, tiene una especie de banco alrededor Aquí es donde lo reunimos con el grupo para tomar decisión Tiene su producción de hojas La de hoja de almendro también La hoja de almendro, la hoja de almendro se utiliza mucho para la reproducción de pez Aquí tenemos almendro Aquí en esta zona tenemos estanques hechos todos de concreto, revestido Y es donde tenemos los reproductores de carpa coy Ahorita a ver si la podemos ver Por ahí se mueve tantito el agua En esta zona, en esta zona de estanques reproducimos principalmente cebras y sumatranos Y bueno, se nos cuelan de repente porque estos estanques de abajo era la reproducción de molis Pero a veces hay una molis en este intercambio Amigos, este va a ser el primer video que va a salir recorriendo aquí la granja del biólogo Arturo No se pueden perder los demás videos que le van a seguir porque nos va a dar una explicación De lo que produce aquí, como lo produce y como fue el inicio de todo este mundo de la acuicultura Vale, ahorita vamos a estar dando aquí la vuelta por la granja Nos va a estar diciendo que especies tiene Por ejemplo, este estanque es de molis en la zona de cebras Pero es que si se van a intercambiar Este estanque es de incubación o de crecimiento de carpa coy Tuvimos un beso este fin de semana Aquí está lleno todo de lirio Donde está el huevo de la coy y ya eclosionó el huevo Entonces ahorita hay pura cría de coy Ya intentamos grabarlo con la cámara pero no se ha alcanzado Está muy diminuta aún la cría Aquí tenemos una sala que la dedicamos a la reproducción de vetas Esta sala es exclusiva para reproducir nuestras líneas de vetas Ahorita no está este... Ahorita no tiene... Ahorita no es todavía temporada de los vetas Apenas va a iniciar el biólogo Así que todavía no está bien Vamos a venir después Unos meses después cuando esté lleno ahí Esa área negra que se ve Vamos a pasar por ahí Vamos por allá Vamos por allá amigos Miren amigos Aquí el biólogo Arturo nos va a decir Estos son filtros de entrada Es decir, el agua que entra a la granja Se filtra por esta piedra porosa Antes de entrar se filtra y luego llega a la granja Esto lo hacemos para evitar que se lleguen todos los pececitos o charales del canal Ya casi me caí Buenas asmolos Buenas asmolos Esta no se la reconoce Mucho para la reproducción de varias especies De las cebras De las carpas De los guranes Miren amigos Aquí pueden ver Todas las plantas amazonas Sí, todo en emergido Ah, la amazona la tienes emergida Y aquí salen Las guías con las amazonas chiquitas Miren toda esta hilera Llena de Amazonas Vamos a otra área Aquí con el biólogo Arturo Les digo, no pueden perderse los demás videos que van a salir Esto era una Un molino Ajá, un molino Una bici molino Aquí está la cabina Lo que pasa es que molíamos el alimento con la bici Pero ahora ya se consigue el alimento en polvo En alguna época en que no se puede conseguir Aquí vamos a entrar Esta es la bodega de alimento Y de cajas Para los envíos Ahí usted almacena el alimento Para que no tenga humedad Ajá El baño Ah, quieres ver un baño seco Aunque no lo graben Porque quiero ver si lo haces Y pues amigos Como todo ser humano Hay necesidades Aquí también la granja cuenta Con un sanitario Un modelo de baño seco Y de planito ¿Cómo podría ser La explicación de Cómo es el baño? Es un baño que no utiliza agua Básicamente Digamos el diseño normal Del baño seco Es que separas De los sólidos De los líquidos Y a los sólidos Le echas tierra Una vez Una vez que cae el sólido Ahí le echas tierra Y ya se convierte en composta Evitas que el líquido Caiga en el sólido Para que no se te mantenga húmedo Aunque con las condiciones De ambiente que hay aquí No se mantiene húmedo Y la salida del líquido Lo mandaría A otro lado Así es como está Un baño seco Amigos Aquí en la granja Respira No huele mal No huele Huele todo No huele Júmele Esta es la cala De los cáridos Que está contigo Ahí es donde se castiga El choco Esta es la zona De árboles frutales Es decir El agua De los estanques De arriba Todo se descarga En este vertedero Ahí se ve Ese hoyo Y la de agua Se ve a los árboles frutales De esa manera evitamos Que el agua salga De la granja Por el tema esto De especies invasoras Aquí tiene su huerto De hecho aquí está lleno este De Ah el de mandarinas Llenos en mandarinas Vamos allá Ahorita vamos a cortar Una a ver que tal Vamos a cosechar Sí las mandarinas Están súper buenas Vamos a cortar Una a ver que tal Están Los plátanos Se les falta tantito Vamos a ver que tal Está la mandarina Con agua 100% orgánica Bueno este es un invernadero Este principalmente Lo diseñaron O lo usamos Para la sección De anavantilo Y luego Aprovechando Que en el invernadero Tenemos buena temperatura Montamos una salita De la producción De caráctima Y aquí es donde Ponemos los resuelos De caráctima Es decir Por un lado La temperatura Dentro del invernadero Es ideal Y luego le ponemos Un plástico Un plástico negro Para que esté oscurito Y esto les da un ambiente así Ideal para cada sección Romántico Mira amigos Aquí estamos En la parte De las naves De aquí De la granja Del biólogo Arturo Aquí tiene Tanto Tinas de geomembrana Pero ahorita Nos va a dar Su explicación De cómo tiene aquí Aquí tenemos Mira el uso Tenemos las tinas De fibra de vidrio Que es donde Tenemos reproductores O mantenemos reproductores Tenemos las tinas De geomembrana Que las tinas De geomembrana Es de incubación O de alevinaje Aquí tenemos Los filtros Que estos ya los usamos Para la sección De agua y de lluvia Pero este filtro Todavía se usa Este filtro Le da servicio A la unidad De fibra de vidrio Ahorita lo tenemos En limpieza Pero bueno La idea es que Ese filtro Todo el día está funcionando Bueno Ah no está Aquí está Ese filtro Con este timer Hacemos que Dos horas funcione Media hora se apague Dos horas funcione Media hora se apague Qué padre Y eso es suficiente Para mantener el agua ¿Cuántas tinas Son las que tienen? Porque veo que todas Están enumeradas Son 14 ahí Está el número 14 Desde aquí La primera Siete la última Y ya regresas La 14 La consideración Es que básicamente Cuando montas Este sistema De recirculación No es No esperas Que el agua Esté transparente Lo que estás tratando De filtrar Con las biosferas Sería amonio Y darle oxigenación Al agua O sea Más que tener El agua transparente Tienes que bajar La cantidad de amonio Y aumentar la oxigenación En el agua Esa es la función Para reflexión Para reflexión De caracidos Pero también montamos Estas mesas Para reproducción De principalmente Gurami paraíso Y a veces Betas Entonces Aquí Por ejemplo Aquí lo que habíamos dicho Estamos haciendo agua Con hoja de almendro Entonces Las características Que deja el agua No Las características Que deja en el agua La hoja de almendro Son muy buenas Para la reflexión De varios peces Unos pericos Unos periquitos Así básicamente Así es como está Este lado El área Tenemos otra Área de estanques Estos estanques Por decir Estilo rústico De plástico Y tierra Y aquí La habíamos hecho Para el crecimiento De betas Ahora el beta Ya lo estamos haciendo En el laboratorio En vasitos Mientras aquí La dejamos para tiburones Y otras especies Esto sería bueno Hay Estanques Amigos bien largos Perdóneme Yo mando Comiendo ya la Mandarina Está bien buena Vamos a probarla Ahorita nos vamos a llevar Una buena carga Hay un buen Ahorita Si funciona Esa agüita Y esta es otra Área de estanques También rústicos Aquí lo que le estamos Dando fuerza Es a los vivíparos Sea platis Espadas Bueno hay un vivíparo Que no es pues Hidro Que se llama Medio pico Pero también es vivíparo Aquí tenemos Medio pico Este le falta más Las primeras Granjas de peces De un nato La manera de construir Los estanques En ese tiempo Era puro cemento Digamos que después De los poesílidos O vivíparos La siguiente Familia Que era fácil De reproducir O que aprendimos A reproducir Una sala de vetas El vetas Ya es un anavántido Y se reproduce Diferente Miren amigos Aquí Es el canal Donde el vio Loberturo Agarra agua Para sus estanques Que están de aquel lado Entonces vamos allá Es la misma agua Que nosotros tomamos Solamente que aquí Hay desviaciones Para este canal Que es de riego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!